Hola gente bella, hoy vamos a hablar de pregunta-respuesta. No lo tengo anotado porque sé de memoria. Un Gustavo, un tal Gustavo, me envió un mensaje. El hombre es un chico joven que me describió un poquito su situación y no lo entiende qué sucede y no sabe el paso que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer. Es un chico que va cambiando muchas mujeres y no lo entiende qué sucede porque pierde interés hacia las mujeres. Es decir, Gustavo ha puesto, conozco una mujer, me atrae muchísimo, todo está genial, el sexo genial, empiezo a comunicación genial y a lo mejor la cuarta, la quinta cita, de repente pierde interés. Aunque sé, mentalmente, dice él, que no tiene nada que ver la chica porque la chica sigue estupenda, sigue una relación estupenda con ella, pero él, algo en él, hace que pierda interés y acaba la relación. Entonces, aquí, viendo el perfil psicológico, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que tiene Gustavo, aquí donde tengo que hablar más con él, pero donde tenemos que mirar es relación de Gustavo con su madre, con su propia madre, porque Gustavo tiene miedo a las relaciones, es decir, no tiene miedo mentalmente porque él está a gusto, pero inconscientemente hay un miedo a la relación. Es decir, él está a gusto, pero cuando ve que está llevando demasiado a gusto con esta chica, con esta mujer, de repente salta el automático de miedo a la relación y él pierde interés, huye, huye porque hay un miedo. Entonces, como no está preparado y no sabe lo que sucede, sacaba el líbido, sacaba la atracción y él sale de la relación. Entonces, aquí está el tema, se trata de la madre, probablemente hay que tratar, bueno, en este caso, claro, o bien el psicólogo o bien estar intentando por sí mismo atreverse a seguir y no tener miedo, pero muchas veces, dependiendo de la relación, hay que sanar la relación con su madre. Si la madre es el motivo, tiene que sanar la relación con ella para que fluye las suyas, porque, claro, Gustavo, ¿qué dice? Gustavo me pone, yo quiero, necesito tener una amante, a lo mejor dice, no, me quiero casar, pero yo no lo entiendo, ¿por qué tengo que acabar la relación después de cuarta o quinta cita? Es cuando mejor estoy, de repente pierdo interés. Claro, él no lo sabe y esto le ha pasado con unas cuantas mujeres, vuelve a repetirse el patrón y el hombre no sabe dónde está el motivo, pues el motivo probablemente está ahí. Entonces, si esta es tu situación, tienes miedo a la relación y hay que sanar el tema de infancia. Un besazo, espero que os haya ayudado un poco.